Grupos de líderes sociales realizarán una caminata para hablar de temas importantes, eso será en el Parque Natural San Rafael. Grupos líderes del municipio de Fusagasugá son convocados para compartir de una caminata en el Parque Natural San Rafael, con el fin de compartir proyectos e ideales que puedan contribuir con el mejoramiento social y ambiental de la ciudad. Bueno, ciertos grupos de líderes del municipio, estamos unidos en este momento, todos trabajando en equipo significativamente, y estamos organizando una salida al Parque Natural San Rafael para este miércoles 20 de diciembre, entonces la idea es salir, disfrutar de la vida, aprender a trabajar en equipo y empezamos a mostrar que somos un grupo de jóvenes dispuestos a romper las barreras que nos dividen y a unirnos por una causa común. Bueno, ¿dónde sería el punto de encuentro? ¿Dónde podrían comunicarse los interesados? Pueden comunicarse al 322-679-4783, el punto de encuentro es en frente a la Catedral de Fusa a las 8 de la mañana. Este miércoles 20 de noviembre, ¿hay que hacer una inscripción previa o pueden llegar al punto de encuentro? Pueden llegar sencillamente al punto de encuentro o también pueden contactarme por Facebook, me contactan como Santiago de Wedwin, pero lo recomendable es llegar al punto de encuentro. ¿Recomendaciones para las personas que quieran asistir a la caminata? Bueno, deben llevar zapatillas, ropa cómoda, también de pronto algo para clima frío, al mismo tiempo también. Buena disposición, buena actitud, los pasajes hasta el Parque San Rafael valen 2.500 de ida y 2.500 de vuelta, entonces 5.000 pesos para la salida y algo de comer, algo que les aporte energía y que les aporte nutrientes, hidratación, buena hidratación también. Bueno, entonces no tiene ningún costo, lo único que es el pasaje y se van en grupo. Sí, el pasaje nos vamos en grupo, partimos a las 8 y media de la mañana, esperamos de 8 a 8 y media y estamos volviendo aproximadamente sobre las 3 de la tarde. La Clínica Loyola cuenta con el más amplio portafolio de servicios en todo lo que es odontología, tratamientos odontológicos y medicina estética. Estamos en la sede FUSA, GASUGA, de Clínica Loyola y queremos preguntarle sobre el portafolio de servicios. Bueno, nosotros contamos con todos los especialistas en odontología, es un centro donde durante toda la semana tenemos la participación de los periodoncistas, ortodoncistas, endodoncistas, cirujanos maxilofaciales y ortodoncistas. También ya hemos introducido toda la parte médica en cuanto a medicina estética, antienvejecimiento o yo lo diría rejuvenecimiento para nosotros las personas ya mayores que queremos gozar de una apariencia lozana y más juventud. Todos los especialistas ya son gente con mucha experiencia que estamos sirviéndole a ustedes. Las personas que quieran asistir a la clínica Loyola pero ya están de avanzada edad o tienen alguna discapacidad, ¿cuentan con las instalaciones en esta clínica? Claro, nosotros en una IPS, nosotros contamos con plataforma y sitios específicos para el acceso, con sillas de ruedas y cualquier discapacitado puede contar con una unidad especializada para que pueda llegar cómodamente. Personas que en otros sitios les han dicho que ya no tiene de pronto arreglos o encías o dentadura pueden llegar aquí confiados. Claro, nosotros somos expertos en regeneración de hueso, de hecho trajimos las últimas técnicas y aparatos para a partir de la sangre lograr crecimiento del hueso para poder poner los implantes. Hablemosles de la garantía. Nosotros somos la única entidad en Colombia que damos 10 años de garantía sobre los implantes dentales. Las personas interesadas en llegar a Clínica Loyola, ¿cómo pueden acceder? Llamar al 886 3016 o venir aquí al terminal de transporte, cruzar la calle, estamos detrás del pueblito Fusa Gasujeño, ahí pueden ver el escudo de Clínica Loyola.